y muy buenas sean todos bienvenidos aquí torbellino comentando y aquí continuamos con un nuevo vídeo de dark souls en esta ocasión vamos a comprar la llave de la viejita una llave con la que se accedimos a otra zona de santuario lo cual ya viene ya viene siendo hora de hacerlo lo cual nos dan un anillo muy bueno y pasa algo interesante así que vamos a hacerlo me cuesta 20.000 la maldita la maldita carrera no sé como usurera nos quito 20.000 armas por una mera llave pero bueno ya será el precio precio que hay que pagar y esta cuestión que no se carga que raro rarísimo a ver a ver damos una vuelta por aquí y por allá ahora sí ahora sí ahora sí estaba cargando pobrecito el juego ahora lo antiguo para cargar y aquí no me da la semilla todavía así me dio la semilla de arma gigante después de hacer ciertas cosas y matar a a algún jefe te dan la semilla pero no me acuerdo para qué era exactamente voy a buscarla por acá por aquí no era semilla semilla a gata los enemigos reaccionan ante los invasores ni idea que hace pero bueno aquí estamos ocupamos la llave de la torre la abrimos y nos aventuramos hacia lo desconocido a ver que nos podemos encontrar uy cambio de cámara brutal aquí sí que te mueres un resbalón y heracles vale vale debimos ¿sabes que debimos traer? el hechizo de el hechizo de las caídas pero ya ya para que no nos hagamos daño con las caídas pero bueno vamos a apichugar miren hay una alma ahí y aquí que hay otra cosita vamos para acá a ver que hay ¿qué pasará? ¿qué misterio habrá? pues dice mi gran noche a ver ya aquí ya ni me acuerdo aquí no hay nada en los bordes siempre hay cositas además de que me espera una muerte horrible horrible pero por ahora por ahora no hay nada mmm interesante no creo que hayan hecho esto por nada y bueno exactamente hicieron esto por nada jajaja gracias desarrolladores los quiero mucho no hay nada abajo por si acaso no tiene oportunidad no no hay nada tremenda torre bueno bueno quería que exprimen al curioso pero no había nada F a ver que hay por acá ah mira una campana almas de guardianes de fuego ¿y esta para qué? bueno la verdad si le soy sincero ni me acuerdo bueno almas de fuego que regresó del abismo que onda que hacía esta cuestión ni me acuerdo no era para el final secreto o tenía que dársela a la guardiana y hacía algo interesante uff ni me acuerdo pague 20.000 almas por esto así que jajaja tendrá que valer la pena uff ni me acuerdo la verdad y no pasó lo que yo les comentaba capaz pasa ahora pero esperemos a ver que onda microondas ya bueno y si la verdad necesitamos necesitamos esa 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 ese hechizo vamos a morir de seguro pero por lo menos moriremos intentándolo tenemos que saltar ahí ahí si mal no recuerdo hay un anillo así que queremos cavar ahí ya vamos a hacerlo a ver si lo hacemos la primera uff sería mítico uff uff le hicimos la primera me jodo tónica de guardiana de fuego uff nos dieron todo el set de guardiana de fuego y llegamos a la primera unbelievable y ahora donde saltamos para allá imposible tenemos no tenemos ni recorrido para saltar y me caí bueno pero ah no pero igual llegaba mira que buena buenísima anillo de estatus y que hace el anillo de estatus me dará más estatus supongo a ver a ver dónde está el anillo de estatus eh aumenta los PC retorados por fraco de estatus está muy bueno cuando estábamos en la última muy bueno pero no tampoco lo usaría mucho pero no había nada más me acuerdo que había un anillo antes de caída que raro strange abrimos aquí eh no hay nada que extraño mmm y esa alma para que será vamos a ver que viene un enemigo aquí se me había olvidado completamente ya la matamos de un golpe porque estamos muy chetos muy chetaos mmm bueno yo no pasó lo que le comentaba qué triste ah mira ahí hay un personaje voy a hablar con él a ver qué me dice a ver si hay algo de salseo se ha pasado mucho tiempo se ha pasado mucho tiempo yo soy leonard el ringfinger ¿no? ¿me recuerdas? te corté esos ojos rojos hace un tiempo por supuesto ya vi de la sala del elevador ¿ya? puedo verlo en tus ojos si no lo invadías 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 esto es tan simple es tan clara esto es tan � aconteceu se dijo ah ya saben que voy a hacer voy a equiparme el hechizo que les digo vamos a ir al techo porque si se acuerdan había una escalera ahí que no teníamos, así que vamos a ponerlo y aquí no era, aquí sí este acá está ya ¿cuánto llegamos? ya, ya, ya voy a hacer una pequeña teletransportación creo, y bueno, bueno después de la teletransportación llegamos acá de equipar Báculo México y vamos a usar el el hechizo a ver si sobrevivimos esperemos que sí ah, mira me podía hacer menos daño así, no había visto esa parte bueno, traje el hechizo por nada, pero bueno por lo menos lo usamos a ver estoy buscando uh, escucho una cosita mira, mira, escucho escucho un revoloteo ahí están los preciosos cuervos y vamos a poner aquí la escalera para que podamos hablar con los cuervos cuando queramos con la patada y sí, ah, ahí está, mira mira tú qué hermoso que valga la pena mis 20 lucas o, es decir, mis 20 armas oh, buena, buena lo matamos de una titanita centellante qué lindo qué hermoso aquí no hay nada perfecto, aquí menos aquí menos hay que asegurarnos ¿de aquí dónde salimos? ve, yo sabía que había algo por acá yo sabía, yo sabía y, pucha ya ver el elevador ¿cuál elevador? ¿cuál se referirá? esa es la que nos dio el tipo de reacción ¿se acuerda? por supuesto que se acuerda vamos a vamos a subir de nuevo a ver si se nos quedó alguna cosita estamos explorando más que nada no sé cómo se podría llamar este video la verdad no hice nada se me fueron los 20 minutos volando casi mientras que saltaba y estaba esperando aquí bueno, les voy a hacer un pequeño spoiler si no quieren hacer spoiler saltelo como 20 segundos se suponía que aquí salía aquí viene el spoiler se suponía que aquí salía Chester y no salió o no, no, Chester es decir, Lester no salió eso es lo que me extraña super, super raro y la verdad no hay nada más nada más nada más no hay nada más exactamente correctamente nada más para arriba ya fuimos meh qué raro 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 vámonos nomás vámonos nomás vámonos a la verga vámonos a la verga vámonos a la verga vamos a hablar con la guardiana de fuego a ver qué nos dice por esa alma rara que encontramos. No creo que nos diga nada pero vamos a probar de todos modos. Y no fui con los cuervos porque igual en lata vemos un vídeo volando con unos cuervos. Está violado afuera de cámaras. Off the record. A ver qué nos dice. A ver qué nos dice esta guilla. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Mal todo pero ya vamos a hacerlo pagamos por esto si no lo hacemos. Demos una nueva. Ay no me pregunta y me pregunta mejor lo busco. Uff no sé voy a googlelo rápidamente no quiero joderla la verdad porque aquí no puedes cargar tu partida así que es una es una y es solo una B y ya entonces si la jode la jode en grande. A ver qué nos dice. ¿Más? Vale. ¿Ya? Sí, perdón en esta pequeña introducción. ¿Qué pasa? Menos mal me dije... Ashen 1, esto es mucho como lo que está dentro mí. entonces la guardia de fuego ya puede eliminar la marca oscura que la marca oscura la obtenemos con Joel que era el peregrino que recatamos la primera vez pero la marca oscura es para hacer una te subes del nivel muy rápido pero te llenas con una especie de maldición mal rollo y no y no encontramos nada que lindo pero nada cuánto llevamos cuando llevamos cuando llevamos cinco minutos alcanzaremos avanzar algo esperemos que sí ya completamos los diáconos de lo profundo y de veras que tenemos que ir al capítulo anterior lo dejamos en el segundo piso ahora que lo recuerdo y dónde y por dónde entraba más rápido pero ya me acordé ya bueno en este vídeo fue más que nada para mostrarle que hay allá arriba pues si me lo si me lo dejan a mí gastar 20 mil 20 mil almas en eso no vale la pena no vale la pena porque si bueno si quieres poder hablar con los cuervos y poder intercambiar cositas de vez en cuando y hacer el bug que lo enseñé en episodios anteriores quizás lo deje en una tarjeta por ahí el bug para saltar al techo te ahorraré esas 20 mil almas que quizás es que es mucho de un nivel casi a esta altura para mí ya un nivel y entonces igual duele entonces no sé qué piensan ustedes podrían dejarlo ahí en los comentarios y vale o no la pena y también se me pudo haber ido algo pero bueno también está en los comentarios me pueden decir yo no lo sé todo jeje Y vamos a ver hasta donde lo dejamos, no podría dejarlo hasta acá, para que sea un video corto, ya no hicimos nada, esto ya lo vieron en capítulos anteriores, este pasadizo lo vieron como mil veces, ay, le pegó, ya, ya, chivo, como les di contado, este pasadizo ya lo vieron mil veces, hay que subir acá, y la, la, la. Ah, y saben que se me olvidó, el, el, el milagro de curación, y traje el milagro para que no me haga daño, entonces gente, espero que les haya gustado el video, y si así, déjenme ahí un like, que lo vea, like enorme, si les gustó saber esa curiosidad que no me sirvió para nada, agaté 20.000 almas por nada, y acuérdense que tengo un canal ahí, de, un canal, A ver si no, un, un, instagram, con los clips de mi canal, si quieren echarle un ojo, está en la descripción, y, nada más gente, lo estaremos viendo, en un próximo video, hasta la, próxima.